Que ChatGPT por aquí, que ChatGPT por allá, que GPT4 es la panacea de ChatGPT, que puedes hacer cualquier cosa con esta inteligencia artificial que prácticamente te cruzarías de brazos mientras la inteligencia artificial trabaja por ti o hace alguna tarea por ti, que puedes ganar mucho dinero con ChatGPT y más aún con GPT4. Bueno, ahora todos quieren utilizar la inteligencia artificial para hacer tareas, actividades, para hacer deberes, para hacer trabajos, es decir, ya no mover un dedo para cumplir con nuestras responsabilidades. Y yo me pregunto una cosa, ¿y nuestra inteligencia dónde queda? ¿O queremos llegar al punto en que se atrofie nuestro cerebro? Como bien leía en un comentario en uno de mis videos anteriores. Yo creo que no. Debemos seguir confiando en nuestras capacidades. Está bien que la inteligencia artificial y otras herramientas nos faciliten ciertos trabajos para avanzar en nuestros objetivos, pero de ahí a dejarlo todo en manos de la inteligencia artificial, para nada. Estaríamos perdiendo nuestras capacidades y especialmente nuestra capacidad de pensar. Yo quiero que escuches lo que dice el propio Elon Musk, además de Steve Wozniak y más de mil expertos en temas tecnológicos. Ellos argumentan que se debe poner una pausa a los avances de inteligencia artificial, porque está significando grandes riesgos para la humanidad. Pero antes de continuar, te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube, le des un fuerte like y por supuesto compartas esta información, si es útil para ti. Si no lo es, igualmente comparte, porque puede ser útil para otras personas. Gracias y comenzamos inmediatamente. Elon Musk y más de mil expertos firmaron este miércoles un pedido para hacer una pausa de seis meses en la investigación sobre inteligencia artificial más potentes que Chad GPT-4, el modelo de Open Eye lanzado este mes al advertir de grandes riesgos para la humanidad. El comunicado ya tiene el apoyo de figuras del ambiente tecnológico históricas como Steve Wozniak, cofundador de Apple, miembros del laboratorio de inteligencia artificial DeepMind de Google, el director de Stability, Emmett Mustache, e incluso integrantes de los equipos de inteligencia artificial de Microsoft, empresa que invirtió 10 mil millones de dólares en Open Eye, dueña de Chad GPT. La petición publicada en futureoflife.org pide una moratoria hasta que se establezcan sistemas de seguridad con nuevas autoridades reguladoras, vigilancia de los sistemas de inteligencia artificial, técnicas que ayuden a distinguir entre lo real y lo artificial, e instituciones capaces de hacer frente a la dramática perturbación económica y política, especialmente para la democracia que causaría. Musk, dueño de Twitter y fundador de SpaceX y Tesla, es uno de los cofundadores de Open Eye, hoy distanciado, compañía que actualmente dirige Sam Adman, quien hace una semana reconoció estar un poco asustado por los avances de la inteligencia artificial. Lo dijo en relación a los usos que pueda tener para desinformación a gran escala o ciberataques. La empresa necesita tiempo para adaptarse, declaró a ABC News. En los últimos meses hemos visto cómo los laboratorios de inteligencia artificial se han lanzado a una carrera descontrolada para desarrollar y desplegar cerebros digitales cada vez más potentes que nadie, ni siquiera sus creadores pueden entender, predecir o controlar de manera fiable, afirman en la carta firmada por los expertos. Y existen algunos riesgos de la utilización de Chad GPT. El miedo colectivo a que una inteligencia artificial se vuelva contra su artífice, es decir, contra el ser humano, es infundado. El llamado riesgo existencial que surge de la posibilidad de autorreproducción y autonomización de las inteligencias artificiales no tiene hoy por hoy ningún sustento, advierte Javier Blanco, doctor en informática por la Universidad de Heimhoven de Holanda. Las ficciones como Terminator, donde un sistema cobra conciencia de sí y adquiere deseos destructivos, no pasan de ser una mirada antropomórfica de sistemas cognitivos cuyos principios de funcionamiento son otros y no involucran formas perceptivas o emocionales concomitantes con la existencia humana continua. Todo esto son miradas desinformadas del tema. Es una antropomorfización de los sistemas que construyen una mirada simplista que adjudica cuestiones humanas a los sistemas que no solo no los tienen, sino que no tienen necesidades de tenerlas, agrega. Sin embargo, los problemas reales vienen por discusiones que llevan siglos. La injerencia de la tecnología en el trabajo, donde sí puede haber problemas, es en las formas de integración de estos sistemas a la cultura actual y la organización social y laboral actual, y cómo esto impacta de manera positiva o negativa. Ese tipo de advertencias son válidas. Una tiene que ver con la pérdida de los trabajos, una preocupación genuina que se menciona en la carta, señala Blanco. Según explica, hay una distancia entre la velocidad que tienen los avances tecnológicos actuales y la curva de adaptación de la sociedad en comparación con lo que sucedía en el siglo XX, donde los avances eran más lentos. El segundo punto que advierte el docente está relacionado a las fake news. El otro punto que se menciona mucho es la posibilidad de generar noticias falsas e imágenes adulteradas, una suerte de retroceso en cuanto a la posibilidad de la referencia a la verdad. Son mediaciones nuevas y hay que aprender a lidiar con ellas. Y hay incluso consecuencias potencialmente graves para la salud de la democracia. El uso de datos masivos para conocer, por ejemplo, las preferencias electorales o incluso para inducirlas está transformando la democracia representativa, desplazando ciertas formas tradicionales de construir los debates y redistribuyendo el poder de convencer a grandes masas de la población advierte. Y yo agrego algo más. Últimamente he visto, penosamente, cómo se están aprovechando numerosas personas inescrupulosas al ofrecer capacitaciones de cómo ganar dinero fácil con el famoso ChatGPT o ahora GPT-4. Que con tales aplicaciones y usando ChatGPT supuestamente ya estás facturando miles de dólares, que la inteligencia artificial puede ayudarte a ganar mucho dinero en poco tiempo y muchas otras barbaridades más. Ni siquiera hemos salido de toda esta ola de anuncios falsos donde te prometen ganar miles y miles de dólares en pocos días y donde lamentablemente mucha gente sigue cayendo, dejando a un lado a quienes ofrecen verdaderas oportunidades de negocios solo por el hecho de querer conseguir las cosas fácilmente o incluso gratis. Y ya estamos cayendo también en esta nueva ola del ChatGPT o inteligencia artificial. Así que mucho cuidado con esta nueva ola. Te invito una vez más a detenerte por un momento y seguir utilizando tu cerebro para llevar a cabo todos tus objetivos. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, de darle me gusta, de compartir esta información si ha sido útil para ti y si no ha sido útil para ti, igualmente puedes compartirlo para que sea útil para otras personas. Así que por favor, a suscribirse. Muchas gracias, nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto, cuídate mucho, saludos, éxitos y bendiciones. ¡Gracias!